Victoria del Sevilla de Jorge Sampaoli, que sigue siendo un equipo de auténtico récord. Sin lugar a duda de la Liga, un conjunto muy equilibrado y compacto que hoy, una vez más, ha tenido que sacar la pegada para llevarse el partido. No la brillantez esperada en la nueva filosofía implantada en el club con el técnico argentino. Pero el Sevilla ha sido superior en cierta fase. El Eibar empezó mejor, una primera media hora, francamente buena, del conjunto de Mendilibar, presionando una salida de balón y donde el Sevilla sufrió mucho con balones largos del Englet, que no terminaban de encontrar huecos. El centro del campo del Sevilla prácticamente desaparecido, ni Narri ni Ensonzi encontró su momento de juego y el Eibar estaba incluso cómodo. Terminó quitándole mucho la pelota al Sevilla, haciendo mucho robo arriba, pero sin pegada. El conjunto de Mendilibar no supo encontrar el arco de Sergio Rico, que además estuvo bien en líneas generales en el partido. A la media hora cambió el encuentro, marcaba el Sevilla en una jugada de Jovetich, que sin duda ha sido protagonista hoy con dos asistencias. El Montenegrino encontraba a Pablo Sarabia en el segundo palo para abrir la lata y el marcador del encuentro. 1-0 ganaba el Sevilla a la media hora y se iba al descanso, controlando el partido más o menos con un Eibar que se acercaba al área, pero no terminaba de probar a Sergio Rico. La segunda parte fue mucho más lenta, mucho más aburrida, sin mucho fútbol y con menos disparo a puerta por ambos equipos. Pero el Sevilla, conforme avanzaba el partido, tenía una y otra ocasión a la contra, donde pudo rematar antes del 90, justo cuando Vitolo, que había entrado en la segunda parte, terminó de finiquitar el encuentro en una nueva contra del Sevilla y asistencia de Esteban Jovetich. Dos asistencias de Jovetich, marcó Sarabia el primero y el segundo Vitolo para dar una victoria de récord al Sevilla, que va a dormir este sábado nuevamente en la segunda plaza de la Liga.